Jesús no actuaba de cara a los hombres, Jesús actuaba de cara a su Padre. Jesús no quería cumplir la voluntad de los hombres, no quería satisfacer a ningún hombre, quería satisfacer a Dios. Y por eso no le importaba que dijeran que era aliado de Satanás que estaba poseído. Él estaba viviendo de cara a su Padre y eso le bastaba para seguir haciéndolo con paz. Tu vida, ¿de cara a quién la vives? ¿Vives demasiado pendiente de la opinión de los demás o vives pendiente de la opinión de Dios nuestro Señor? Lo que vale de verdad, lo que transforma nuestras vidas y las de los demás es la presencia de Dios, su fuerza y su voluntad. Te invito a que el día de hoy no pretendas agradar a nadie sino a Dios y vas a vivir una vida muchísimo más tranquila, más en paz y más plena. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.